Los mexicanos hemos demostrado en más de una ocasión que juntos somos capaces de afrontar cualquier reto que se nos ponga enfrente, y la pandemia del COVID-19 no podía ser la excepción. En un esfuerzo conjunto, Minera Media Luna, los habitantes de las zonas aledañas a la mina, microempresarios y autoridades de los tres órdenes de gobierno, inician la operación de la primera unidad para la atención específica de pacientes con COVID-19, la cual brindará atención gratuita. El proyecto cuenta con una capacidad de 20 lugares de terapia intermedia y 20 de terapia intensiva, y los pacientes que ahí se atiendan recibirán atención médica de la más alta calidad, ya que el proyecto reúne los requisitos sanitarios y de control necesarios que exigen las organizaciones internacionales de salud para el tratamiento de esta pandemia. Una unidad médica de esta envergadura requirió una inversión total de 25 millones de pesos, de los cuales 2 millones son aportados por la Minera Media Luna, propiedad de Torex Gold Resource. Sin embargo, este no es el único esfuerzo que ha realizado Minera Media Luna para combatir la pandemia, ya que también se hizo la entrega al gobierno estatal de 1.000 litros de alcohol en gel y 3.500 mascarillas de seguridad contra micropartículas. Aunado a esto, a nivel estatal, la Minera Media Luna ha realizado campañas informativas en televisión, promoviendo la sana distancia en las comunidades de la zona de influencia de la mina. También se realizan campañas informativas de prevención y se ha hecho la donación de 1.500 kits sanitizantes para grupos vulnerables. De igual forma, se realizó la entrega de equipo de protección para las unidades de salud de Cocula, con un costo mayor a 300.000 pesos. Otra de las acciones realizadas por Minera Media Luna es el otorgamiento de capital para la creación de la empresa local Confecciones Luna, que actualmente realiza la manufactura de 30.000 cubrebocas que se donarán a los centros y casas de salud de la región. Todo esto suma a una política de certidumbre laboral que ha permitido a los trabajadores contar con sus sueldos íntegros, así como permitir el trabajo a distancia en las áreas en que esta actividad es posible. De esta forma, Minera Media Luna es un ejemplo de que la colaboración en momentos de crisis es un ganar-ganar para todos.